Primero lo primero, vamos a dejarlo claro, quizás esta noche Maynard Jey Uso salga de California, Anaheim como nuevo campeón intercontinental y la próxima semana es nuestro turno. Imperium trató de ponerle fin a mi carrera, creo que la cita era que iban a quitarme la cabeza, pero luce para mí como que no terminaron el trabajo, lo que sí hicieron es ponernos en un lugar mental que no quieren que estemos. Hemos estado atacando por semanas y no nos sorprende que nosotros podemos hacerlo otra vez. Hay una razón por la cual los equipos se meten con nosotros cuando quieren realzar su nombre, porque nosotros somos el estándar de la industria cuando se trata de equipos, no hay mejor equipo que este equipo de nuevo día. O sea, lo vestimos la semana pasada en un combate de seis, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, pensaron que había terminado, no, no, no había terminado, yo no he escuchado a su madre cantar, no, 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 no ha terminado hasta que nosotros digamos que ha terminado. Porque con Imperium ha habido descalificaciones, con Teo fuera, peleando con la audiencia, contra los escalones, con mesas, ¿sabes qué? Tenemos hasta una sorpresa para ustedes, Imperium. Así es, la semana que viene es sin reglas. Eso es porque la próxima semana es New Day contra Imperium. ¡En una lucha callejera! ¡Ay, Mayuña, ¿escuchaste eso? ¡Lucha callejera! ¡The New Day contra Imperium! Ay, Eddie, eso es una locura. ¿Sabes que se pueden hacer a esos cuatro hombres? Si es ponerle fin al asunto, lo que se busca, no puede haber otra manera excepto esta, pero me preocupo por el futuro de ambos equipos. ¡Mi madre! Y además, después de lo escuchado esta noche, Sami Zayn quiere continuar su camino de cualquier manera hacia WrestleMania y tiene una piedra de tranca llamada Shinstein Nakamura que se lo impedirá.